Amigas y amigos, este tango, este tango habla por mí y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pide, porque cuando pide me apunaba en tango la canción materna para llamar al sueño y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi padre viejo. ¿Por qué? Porque vi el desfile de las inclemencias con mis ojos tristes, llorosos y abiertos y en las tristes piezas de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno y yo, amigos, me hice en tangos, me fui modelando en barros miserias, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre y en la rebeldía del que siendo fuerte tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo, y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene gusto a vida, tiene olor a muerte, porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida maticando sueños, porque soy un árbol que nunca vio frutos, porque soy un perro que no tiene dueños, porque tengo odios que nunca los digo y porque cuando quiero, amigos, hay, y porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso, amigos, por eso, canto así, tan triste, por eso. Todos. Si yo no quiera el corazón, que no quiera el corazón de Dios, si yo no quiera como ayer, es imposible que a tus ojos que me gritan su cariño, y la cerraré con mis besos, sin pensar bien como ellos, o te verás yo con los belveses, los pudieron vivir, y si yo tuviera el corazón, el niño que querí, y si yo olvidaba el día de ayer, y lo dejó yo conmigo, y hubiera el amor, que no quiera estaría en tu visión, para llorar en tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino, si yo sabía que no sabe comer, déjame que llore como ayer que sufre en vida, la tortura de llorar, su propia muerte, buena como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Tu vida soportada, si yo te sordo, por el tiempo de la fuerza, su propia muerte, a la darkness, suuchi, quien sufría, tu vida gracias y su amor te содержará y su amor me lo pequeña sí que en la joya tal como los二 papel, pero frío cruel que friol el otro punto muerto de las almas, tumba renta de mi amor, lo el malvivo para siempre en mi sol, oç boarios que en mi sol. Si yo no creía el corazón, el corazón que vení. Y ahora el mirada de la que hay, lo despierto yo y pudiera. Yo me abrazé la vida de tu ilusión, a veces que yo no voy a ganar. Yo me abrazé la vida de tu ilusión, a veces que yo no voy a ganar.